La verdad es que no hay manera de conocer los problemas y sobre todo de escuchar cuáles pueden ser eventualmente las soluciones si no es estando donde están los problemas. Es muy difícil desde lejos percibir lo que sucede. Así que yo lo hago con gusto realmente, lo hacemos todo el año, todo el tiempo. Ayer estuvimos en General Alvear, abrimos una nueva sede de nuestro espacio en el sur de la provincia y llegamos muy tarde, hemos estado de vuelta como a las 3 de la mañana, pero acá estamos. Estamos bien. Y la campaña, los que llevan adelante las campañas en los años eleccionarios dicen que son años complicados, se duerme poco, se trabaja mucho, se circula mucho y en definitiva tiene que ver con esto de generar el conocimiento necesario en la gente. Sí, es estar, no hay fórmulas mágicas. Cuando vos estás cerca del problema, cerca del terreno donde ocurren las cosas y escuchás a quienes les ocurren las cosas, casi con seguridad vas a tener el principio de la solución. Y en el medio está este universo paralelo, que yo siempre digo, a lo mejor implica a pocos, que son las redes sociales. Ayer lo mataron por Twitter. Imagino que estuvo viendo ayer, antes de ayer, algunos referentes incluso de Cambio Mendoza. No, bueno, hubo gente que por ahí no está de acuerdo cuando uno dice algunas cosas, pero también hubo gente que sí estaba de acuerdo, o sea, hubo un palo a palo en las redes. ¿Recibe algún mensaje por privado que dice, Omar, yo estoy de acuerdo con usted aunque no pueda decirlo? Muchos, más que por redes, por allí hasta telefónicamente, sí, 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 claro, sí, eso suele pasar. Y la respuesta a mí es de Silo, entonces, no me llames por privado. Pongamos en contexto, hizo una publicación Omar de Marchi en su cuenta de Twitter, tomó un informe de la Cepal que habla del crecimiento de las provincias en los últimos 12 o 15 años. En realidad 17 años, pero redondeamos en 15, 17 porque es un informe que contempla del 2004 al 2021. Bien, y Mendoza está de acuerdo a este informe entre las provincias que menos crecieron. Claro, en realidad primero hay que destacar quién elabora este informe, que es la Cepal, es una de las organizaciones que se dedica a los estudios económicos de Latinoamérica y el Caribe, de las más serias y prestigiosas que tiene Latinoamérica. Ese es un dato también, no es un dato agarrado así de cualquier consultora, sino es de esta organización muy seria. Y lo que dice ese dato, pero que todos lo sabemos, digamos, lo único que hicimos fue ponerlo arriba de la mesa, es que Mendoza, entre las 24 provincias argentinas, en los últimos más o menos 15 años, es la que tercero menos ha crecido, la antepenúltima en materia de crecimiento económico. ¿Cómo se mide, perdón, en términos de PBI o...? En términos de PBI, exactamente. El PBI, como ustedes saben, o PBG en este caso, porque es el producto geográfico, es el valor del total de la actividad económica de una región, el total del intercambio de bienes y servicios que se produce en una región, eso se evalúa y es lo que define el tamaño de las economías, a nivel país, a nivel provincia. Pero esto no es para imputárselo a un gobierno determinado, eso es lo que por ahí muchos no entienden. Es simplemente poner un dato de la realidad arriba de la mesa para corregirlo, o para decir, mirá, cuando uno habla de la actividad económica de una región o de una provincia, lo que está hablando es de las posibilidades de crear más empleo o menos empleo, de mayor o menores oportunidades para su gente, ese es el indicador externo que surge de ese número. Si no somos capaces de advertirlo, nunca lo vamos a poder corregir. Hay quienes pueden decir que de esos últimos 17 o 15 años, en los últimos 8 ha estado gobernando el Frente Cambio a Mendoza, si se quiere. Entonces hay quienes pueden decir, bueno, pero ustedes como parte integrante de esa alianza Cambio a Mendoza, tienen responsabilidad también. Digo, cuando digo ustedes me refiero específicamente al PRO. Bueno, todos podemos tener alguna cuota aparte de responsabilidad, yo no le escapo a eso, por eso digo, no estoy planteando de que esto sea responsabilidad de tal o de cual, simplemente digo, hace 15 años que Mendoza es la tercera provincia que menos ha crecido, solamente superado por Catamarca, que ha decrecido, y por la provincia de Santa Cruz. Después viene Mendoza, y después el resto, inclusive la media nacional está muy por encima, casi el doble de lo que ha crecido Mendoza. Entonces es un dato de la realidad, que hay que, como dije recién, ponerlo arriba de la mesa y decir cómo se sale de esto. Yo creo que Mendoza tiene un problema estructural desde hace muchos años y que hay que animarse a corregirlo, porque nos ha superado tanto la provincia de San Juan como la provincia de Neuquén, en ingreso per cápita, nos supera San Luis evidentemente en materia de inversión de infraestructura, lo vemos todo el tiempo. La Pampa, por ejemplo, un vecino nuestro hacia el sur, nos frena obras estructurales, eso habla de que hemos perdido peso específico a nivel nacional frente a una provincia como la Pampa. Chile, si vos querés, hacia el oeste, hace 30 años que crece. Entonces todos nuestros vecinos, inclusive otros países, vienen con un ritmo de crecimiento superior al de la provincia de Mendoza. Entonces vemos cómo Mendoza, a pesar del contexto macroeconómico nacional complicado, pero sin embargo vemos que hay mendocinos que emigran a Neuquén, por ejemplo, a trabajar, otros emigran a San Juan. Bueno, se vio el año pasado con el tema de la salud y sobre todo con la disparidad de sueldos que algunos criticaban en lo que tiene la provincia en relación a lo que sucede con otras provincias. Bueno, muchos médicos o profesionales en general emigraban a San Luis, por ejemplo. Entonces yo no digo ni que esté bien ni que está mal, digamos. Mendoza necesita poner en acción mucha más potencia que la que hoy expresa o de hace mucho tiempo, porque si no, esto va a seguir pasando. Y si nos enojamos con el termómetro, porque tenemos 38 de fiebre, nunca vamos a resolver el problema central. Hay que comprender que tenemos un inconveniente y ver cómo se ha ido. ¿Cuál es ese motor? Seguramente es algo multifactorial, pero ¿cuál determina usted que es la causa principal de que no estemos como las provincias vecinas, al menos? Bueno, primero que no nos hemos animado a tocar la matriz económica de la provincia de Mendoza y seguimos produciendo o generando bajo los mismos parámetros desde hace muchas décadas. Y no me estoy refiriendo específicamente al tema minero, creo que genera mucha controversia. Pero ese es un tema que nosotros necesitamos discutirlo y encontrar alternativas. Que nunca las alternativas pasan por los extremos, ni blanco ni negro. Minería sí, minería no. No, encontrar los caminos de intermedios para que empiecen a haber inversiones y que podamos sacar del subsuelo una enorme cantidad de riqueza que mientras está enterrada no es riqueza, digamos. Pero ojo, el tema del agua, que es un tema central en la provincia de Mendoza, no hemos encontrado tampoco un plan integral para la gestión del agua que nos permita ser eficientes en el futuro. Nosotros seguimos regando prácticamente con los mismos parámetros que hace 100 años. Mendoza lideró a nivel internacional hace 100 años con su ley de aguas en materia de administración de este recurso. Y nos quedamos 100 años. Hoy necesitamos realmente tomar la incorporación de la tecnología para administrar este recurso que por naturaleza es escaso de una manera mucho más, digamos, provocativa, mucho más fuerte. Pero eso, ¿cómo generaría más puestos de trabajo? Y eso, bueno, porque evidentemente vas a tener más agua para poder conducir las zonas que hoy no están siendo regadas. La obra de Portezuelo, por ejemplo, que puede ser importante, pero hay una obra que es tan o más importante que es el trasvase del Grande a la Tuelta. Y que eso incorporaría cerca de 100.000 hectáreas nuevas y rigadas para generar más producción. Hay quienes decían que no tenía ningún sentido realizar Portezuelo del Viento sin ese trasvase fundamental. Lo que pasa es que el costo del trasvase era tanto como el costo de la obra. Más o menos se calculaban mil millones, que para mí era mucho menos, pero más o menos ese monto y otro monto igual para el trasvase. Y no solamente imaginar que vos al poder correr el rumbo de un río vas a incorporar más hectáreas para regar y vas a incorporar más riquezas, sino que eso también te produce la posibilidad de generar inversiones en materia de industrialización para que Mendoza empiece a exportar productos industrializados y no solamente productos primarios. Pero hay mucho por hacer también, por ejemplo, en materia de conectividad. Y vamos allá a meternos de cabeza en la industria del conocimiento. Hay mucho por hacer. Y nosotros vendemos como que estamos al tope. Y la verdad es que Mendoza está nuevamente entre las provincias peores conectadas de la Argentina. En el diagnóstico que nosotros tenemos, a partir de un estudio que hicimos durante todo el año, en materia de conectividad, Mendoza está en el lugar número 17 con respecto al resto de las provincias de la Argentina. 17 de 24. Entonces, digo, ahí hay también un punto que podría llegar a generar muchísimo desarrollo alternativo. El tema de la construcción de viviendas. Este año ha sido el año en donde peor performance ha tenido la provincia de Mendoza en materia de construcción de viviendas. También es verdad, y lo hablábamos hace un rato, que a lo mejor no se ayuda desde los créditos que pueda haber disponibles en el sistema. Usted está hablando específicamente del IPB. Mirá, yo lo que creo que el problema de la vivienda es un eje central que la provincia tiene que ponerlo arriba como una prioridad real junto con la educación, con el empleo y con la transformación digital. Que son los cuatro ejes en los cuales nosotros hemos trabajado con nuestro equipo durante todo el año 2021. Y el tema de vivienda es un problema central porque desde la vivienda arranca el bienestar de cualquier familia no es un tema menor, ni tampoco derivárselo al IPB. A ver qué hace el IPB. No, la vivienda tiene que ser una prioridad en la agenda del gobierno y encontrar todas las ventanillas posibles para activar realmente la construcción de vivienda. No solamente a través del Estado. Esa es una ventana a la cual hay que orientar básicamente lo que es la vivienda social puntualmente. Pero empezar a generar otro tipo de ventanas para que el particular que quiera hacer una ampliación de vivienda, que quiera construir una casita nueva, tenga herramientas que hoy evidentemente no está teniendo. Pero no está teniendo porque por ahí no se lo prioriza, ¿no? Hay que poner arriba de la mesa este tema, ¿no? Me quedé pensando en todo esto que se necesita de acuerdo a su criterio para mejorar y para abrir el panorama de la matriz productiva y posteriormente generar más puestos de trabajo. El gobierno puede responder ante todo eso que lo está intentando con la industria del cannabis, a lo mejor no con el desarrollo que quisiéramos hasta el momento, pero a lo mejor puede llegar a ser prometedor en el 2023 y que después ha elaborado algunas líneas, como puede llegar a ser, por ejemplo, lo de Mendoza Activa, para remediar esa situación en distintas áreas. La industria de audiovisual, por ejemplo. También, la industria de audiovisual. Mira, yo lo que creo es que todo suma. Pero yo no creo cuando el Estado se pone en planificador de qué es lo que tenés que hacer vos. Si tenés que invertir en cannabis o tenés que invertir en ajo, en zanahoria o en un viñedo. Yo lo que creo es que el Estado tiene que generar las condiciones para que el privado, que es el que pone su platita y que si le va mal la pierde, decida qué hace con su dinero y dónde invierte en función del contexto. El Estado tiene que ocuparse a través de irrigación y a través del propio ministerio de generar las condiciones para que haya más agua, por ejemplo, para que las condiciones de riego sean más eficientes. Como base fundamental, dice usted, para después determinar otras cuestiones. Después el mercado nacional e internacional va a definir si hay condiciones para implantar cannabis o para desarrollar un viñedo o para plantar cebolla. Cuando el Estado dice, ah, mira, vamos a generar las condiciones para que el cannabis prospere, bueno, puede ser. Ahora, no es tarea del Estado. El Estado tiene que, entre otras cosas, preocuparse, por ejemplo, por tener un sistema educativo de calidad al tope, ya no del país, sino a nivel mundial. Porque la educación, me fui de tema, pero que impacta directamente también en el aterrizaje de las inversiones. Seguro. Cuando vos tenés un sistema educativo que incluye, que educa para arriba, que iguala para arriba, eso también genera condiciones de competitividad para cuando aquel que quiere invertir un centavo entre su menú de opciones tenga a Mendoza entre las prioridades. Claro.